Su literatura es cautivadora, es una mujer que verdaderamente sigue enamorando. Encontrar a Sor Juana es verdaderamente encontrar un placer que nunca termina, que siempre está latente. Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue un exponente del siglo de oro de la literatura española que continúa vigente. Publicando tantos libros, digo, ¿la mujer está viva o está muerta? La vigencia de Sor Juana está justamente en su palabra, en sus poesías, en su obra. Un triunfo muy peculiar de la historia de la imprenta, que una mujer siendo monja publicara tanto y por tanto tiempo sus obras y sus poesías. Lo que prevalece es el interés posiblemente de sus lectores por su obra, por la actualidad y por el impacto. La autora de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz acumuló un acervo que ya es considerado Memoria de México. Este acervo, el año pasado hicimos todo un trabajo para que este acervo fuera considerado Memoria de México por el Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO. Entonces, fue reconocido principalmente las obras antiguas de Sor Juana, que son los tres volúmenes. En febrero-marzo recibimos el diploma de acreditación de que el patrimonio de la universidad, este patrimonio de Sor Juana, antiguo y moderno, es reconocido como Memoria del Mundo de México. Sor Juana es un punto de convergencia y de identidad de la cultura de México. Posiblemente sea la mayor escritora permanente en la cultura literaria de nuestro país. Nacida en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648, ingresó a un convento de Carmelitas Descalzas, pero sería en la orden de las Jerónimas donde permanecería hasta su muerte, escribiendo con la libertad que no hubiera tenido al haber elegido el matrimonio. En los últimos años, en los últimos 20, 25 años, las investigaciones y los trabajos que se publican de Sor Juana es tanto de literatura fantasiosa, novelas, relatos, cuentos, hasta literatura de toda índole, películas, videos. Los libros más valiosos son los libros antiguos, simple y llanamente por el periodo que ocupa el libro como testimonio del tiempo de Sor Juana, los libros del siglo XVI, XVII, un valor actual como testimonios de nuestro tiempo sobre una mujer que yo me niego a pensar que esté muerta, porque con todas las publicaciones y con todo lo que se publica y se sabe y se disfruta de Sor Juana, yo creo que algo tenemos bien en cuenta de que Sor Juana está perfectamente vigente a través de su palabra, a través de sus libros, a través de su patrimonio documental. El Centro de Documentación de Sor Juana, de la Universidad Claustro de Sor Juana, posee distintos tipos de ejemplares de la poetisa mexicana. Este tipo de libros que documentan el paso de Sor Juana en la cultura de México son de particular interés. El libro siempre es un objeto de arte, y el libro tiene dos valores, un valor intelectual y un valor material. Los libros de Sor Juana llenan muy bien los dos valores. ¿Cuál es la importancia y la belleza y la trascendencia de estos libros que, entre comillas, no se pueden leer? Pues yo digo que es el libro como contemplación, el libro como objeto, el libro como testimonio de cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!